En OneFootball se transmite en vivo y en directo full HD y 100% gratis la Copa de Brasil. Disfruta de las finales que se jugarán entre el Atlético Mineiro y el Atlético Paranaense durante el mes de diciembre. Gracias a OneFootball, te recomiendo descargar esta aplicación 100% futbolera que además transmite otras ligas como la Liga Mexicana. Además en OneFootball puedes encontrar noticias, análisis, estadísticas y más. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Arturo Vidal dio la cara luego del amargo partido que vivió junto a la selección chilena ante Ecuador por eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, encuentro donde solo alcanzó a jugar 13 minutos antes de irse expulsado. Chile caía por 1-0 y los jugadores estaban determinados a buscar rápidamente el empate, pero todo se derrumbó cuando el King dejó la pierna en alto y le cometió falta a Félix Torres, ganándose la roja directa. Horas más tarde y como es habitual, el King salió a dar la cara en redes sociales sin esconder su desazón por lo ocurrido y pidiéndole perdón a todo Chile. Aún no lo puedo creer, solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final. Indicó Arturo Vidal. Tras la caída por 2-0 ante Ecuador, la selección chilena cayó hasta el sexto puesto de la tabla de eliminatorias sudamericanas con 16 puntos, a una unidad de distancia de Perú en la zona de repechaje.